Fue viralizado rápidamente por redes sociales un video donde se muestra el actuar de carabineros la tarde de este martes en calle Independencia de Linares. Se trata del retiro de un comerciante ambulante con mercadería incluida. Carabineros, ante la difusión del video, entregó su versión. Se trató de un ambulante no autorizado y lo retiraron del sitio. Durante la tarde, carabineros cumplieron sus funciones. Procedió a fiscalizar a una persona que estaba realizando comercio fuera de un establecimiento establecido, en la vía pública, en la acera, y le solicitó su permiso municipal. Esta persona no lo portaba, por lo cual se fue notificado que se le había cursado una infracción respectiva y que tenía que acompañar al personal de carabineros hacia la unidad aplicada del procedimiento. En este momento, esta persona se ofuscó, empezó a increpar al personal de carabineros, lo amenazó de muerte, y bueno, a raíz de esto ya el procedimiento cambió su figura y carabineros tuvo que proceder a la atención. Según testigos, en calle Independencia no estaba autorizada esta persona y la mercadería votada la lanzó uno de sus propios acompañantes.